Oramos. Gracias Señor por otro domingo que podemos venir, abrir tu palabra, estudiarla juntos. Señor, Padre te pido que vos estés usando tu palabra para que el Señor pueda tocar nuestros corazones, pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón. Y Señor, y que podamos unirnos a lo que vos querés para el mundo. Oramos por tu Espíritu Santo que estés guiándonos y Señor enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título llama un poquito la atención porque estamos hablando de Éxodo. Pero no es desafío global, no es el quinto domingo, ¿no? Bueno, pero la Biblia habla mucho sobre las misiones. La Biblia habla mucho sobre un Dios que busca a la humanidad entera. Y este título nos va a ayudar a pensar el texto que nos toca analizar el día de hoy, que es Éxodo, si pueden ir con sus Biblias, capítulo 18. Vamos a leerlo y vamos a ir viendo algunas cosas relacionado con esto. Ahí, 18, 1. Dice, Getro, que era sacerdote de Madian, un extranjero, y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo Israel, y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. Como Moisés había enviado a Séfora, su mujer, a la casa de Getro, su suegro, éste la tomó, junto con sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gerson porque Moisés dijo, soy un extraño en una tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Acompañado de los hijos y de la mujer de Moisés, el suegro de Moisés se fue al monte de Dios, en el desierto, que era donde Moisés estaba acampando. Allí le dijo Moisés, yo soy Getro, tu suegro, y vengo a verte con tu mujer, sus dos hijos vienen con ella. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban, entraron en la tienda. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho por Israel y en contra de Faraón y de los egipcios, así como todos los trabajos que habían pasado en el camino, y cómo el Señor los había librado. Getro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel, a librarlo de manos de los egipcios. Y dijo, bendito sea el Señor que los libró a ustedes de la mano de los egipcios y de mano de Faraón. El Señor libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él los venció. Luego Getro, el suegro de Moisés, ofreció lo causto y sacrificio para Dios, y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Buenísimo, hasta ahí la palabra de Dios. Tenemos en esta historia un personaje que vuelve a aparecer. ¿Quién es? Getro. Getro, el suegro de Moisés. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que apareció Getro en el libro de Éxodo? Cuando lo despide. Capítulo 4, versículo 18. Que le dice Moisés, ahora voy a volver a Egipto porque están mis hermanos. Quiero ver aún si viven. Y Getro le dijo a Moisés, vete en paz. En el capítulo 4, versículo 18, tenemos ese texto en el cual Getro despide en paz a Moisés y sabemos lo que sucedió después. Moisés va, enfrenta a Faraón, pasa lo de las plagas, pasa en el mar y vuelve y se vuelven a encontrar en esta escena en el capítulo 18. Ahora, es interesante porque el primer versículo nos habla de que Getro qué era. ¿Qué dice el versículo 1? Un sacerdote. Un sacerdote extranjero. ¿Sí? Y este sacerdote extranjero, ¿qué termina haciendo? Termina, ¿cómo? Hacer un holocausto para Dios. Termina reconociendo a Dios. Imagínense a un judío leyendo esto, ¿no? Hay algo raro acá. Un extranjero. Y después vamos a ver un poquito esto de cómo, me gustaría que me ayuden a pensar, que otros extranjeros ayudaron al pueblo de Dios o se vincularon con el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero este suegro de Moisés reconoce quién es Dios. ¿Sí? Este extranjero reconoce quién es Dios. Vamos a ver algunos textos que ya estuvimos recorriendo y repasando para ayudarnos a pensar cuál es el propósito de Dios también en toda la narrativa de las plagas. Éxodo, capítulo 9, versículo 13 al 16, si me acompañan. 9, del 13 al 16, dice, Así dice el Señor y Dios de los hebreos, Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, Para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Para que sepas, tierra, esas palabras se subrayo. Si en este momento desplegaras yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerías de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder para que, miren esto, mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ya le vine advirtiendo, Moisés, cuál es el propósito de Dios. Para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Y luego tenemos a Getro recibiendo a Moisés diciendo, Yo sé lo que Dios hizo con ustedes. Es el cumplimiento del propósito de las plagas. Un pequeño cumplimiento. Después lo vamos a ver en Jesucristo. Lo vamos a ver en la iglesia. No me quiero adelantar. Estoy tentado a adelantarme, pero... Capítulo 15 de Éxodo, versículo 11 y versículo 14. Miren esto. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, entre los dioses? Este es un cántico, luego que cruzaron el mar, de expresión de alegría, de mostrar el poder, la majestad de Dios. Y el cántico es eso, ¿no? Nadie te obliga. Es algo que sale del corazón. Y esta expresión de esta pregunta de quién como tú viene a través de la reflexión de cómo Dios venció a todos los dioses egipcios. ¿Quién como tú, entre los dioses? No hay nadie. ¿Quién como tú, dice? Santo y magnífico que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios. Miren esto. Los pueblos lo saben y tiemblan de miedo. En su tierra los filisteos se doblan de dolor. Dios quiere darse a conocer al mundo como el Salvador. Dios se da a conocer al mundo como aquel que salva a un pueblo oprimido, quien redime, quien rescata. No quiere darse a conocer al mundo a través de, no sé, lo que entre comillas nosotros podríamos llamar poder y autoridad según nuestros propios criterios. sino que Dios dice, quiero que el mundo sepa quién soy yo, misericordioso, amoroso, salvador. Y esto es lo que Getro recibe. Yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Y este es el mensaje que Dios quiere llevar a todo el mundo. Y siento tentado a pasar de nuevo a Jesucristo. cómo Jesús, la esencia misma de Dios, vive, muere por los pecadores, resucita. Y este es el mensaje, cómo Jesús, como el Salvador del mundo, quiere que nosotros vayamos y demos a conocer su nombre, como un Dios que salva, lo mismo que en el libro de Éxodo. Bien, hay algunos paralelos en este texto. Es interesante que esta historia del encuentro de Getro, el suegro, con Moisés, sucede después de la historia de Amalek. ¿Se acuerdan? Esto nos compartió Martín el domingo pasado. Donde podemos ver que Dios derrota a este pueblo extranjero. Y es interesante ver que está enseguida esta otra historia, porque son dos extranjeros, pero está enseguida justamente porque Dios nos quiere mostrar que no está en contra de las naciones. Porque prácticamente nosotros podemos ver que el pueblo de Dios sale, está la guerra con Amalek, dice, listo. Está el pueblo de Dios, ahora en guerra con todo el mundo. Y de repente, pum, tenemos esta historia. Donde un extranjero reconoce a Dios, lo recibe, hay un sacrificio, hay un holocausto. Y esto es para que no nos sintamos tentados, a justamente pensar que ahora Dios está en guerra con todos los pueblos y olvidarnos el propósito real de Israel, que qué era, hacer luz a las naciones, mostrar la imagen de Dios. Que claramente, después vamos a ver que Israel, a lo largo de su historia, no logra cumplir. Porque dice Pablo en Romanos, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Y por eso viene Jesús, es el buen representante de Dios, el que bien puede anunciar quién es Dios entre las naciones. Porque claramente, y esto lo estuvimos viendo también en el libro de Efesios, ¿qué hicieron los judíos? Se apropiaron de la ley para dividirse, separarse, ¿sí? De los gentiles, de los pueblos extranjeros. Y viene Jesús, dice, no muchacho, no es así, mi propósito está desde Génesis, de bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso vamos a ver a Jesús exaltando continuamente la fe de gentiles. Centro de un romano, una silofenicia, una cananea, poniendo, humillando a los mismos judíos. Dios, dice, pude levantar de estas piedras, hijo de Abraham. ¿Qué era eso? Era justamente mostrando que Dios tiene un propósito global. ¿Sí? Seguimos. Me había olvidado que lo podía controlar de acá. Ahí está. Hay un paralelo, que lo podemos ver rápido, en esta historia, que es Melquisedec y Getro. ¿Sí? Melquisedec aparece ahí en Génesis capítulo 14. Y es interesante las similitudes de las historias. Porque ambos, ahí dice, no lo vamos a leer porque no nos da el tiempo, Génesis capítulo 14. Pero esto para que podamos ampliar un poco este concepto. Eran sacerdotes extranjeros, ambos. ¿Sí? Ambos también tienen un encuentro después de una batalla. ¿Sí? Después de Amalek y también la batalla ahí con Sodoma y Gomorra, si no me equivoco. ¿Sí? Ambos, si leen el relato, en Génesis capítulo 14, hay un pacto, hay una comida. Ahora, el sacerdote también ofrece una bendición en ambas historias y le sigue en el relato un pacto con Dios. En Éxodo, después vamos a ver, claramente el pacto en el Sinaí. Y luego hacen un pacto en el Génesis capítulo 14. ¿Sí? Ahí estamos en Melquisedec. ¿Quién estaba? Abraham. ¿Se acuerdan? Y acá lo tenemos a Moisés. Hay un paralelo impresionante en estas historias de dos extranjeros. Dos sacerdotes extranjeros. ¿Sí? Haciendo todo esto. Bien. Esto por alguna curiosidad. Avancemos un poco. Ahora, si me ayudan a pensar, ¿qué otro extranjero, recuerdan ustedes en la Biblia, que se unió al pueblo de Dios o bendijo al pueblo de Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Rahab. Rahab. Muy bien. Ruth. Bien. Nadaman. Nadaman. Muy bien. ¿Sí? No escuché, perdón. Cornelio. Cornelio, del Nuevo Testamento, impresionante. Rías. Impresionante. La cantidad, y podemos seguir, ¿no? Hasta una nación entera, como Nínive, se arrepintió, ¿sí? Y buscó a Dios. Es impresionante. Este propósito global de Dios, ¿sí? Una y otra vez, a lo largo de toda la Biblia, tenemos a Dios mostrando este propósito. Quiero avanzar. No me quedamos. Bueno, repasando un poquito el tema también, para que quede claro el propósito de las plagas, hay algunos textos ahí, que lo puse en la pantalla, para que sea más rápido. Dice Éxodo 7.5, Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto, y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios. Esta palabra se repite continuamente. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Sabrán los egipcios. Bien. Éxodo 14.4, dice, Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Éxodo 14.18, dice, Y cuando me vaya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Se repite una y otra y otra y otra vez. Y miren el cántico de nuevo de capítulo 15 de Éxodo. Los pueblos lo saben. Los pueblos lo saben y tiemblan de miedo. Y luego tenemos a Éxodo, capítulo 18. El texto que estamos viendo, dice, Versículo 1, Getro, que era sacerdote de Medián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. Versículo 11, ahora. Y ahora sé, dice, Getro, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en este caso, Él los venció. Éxodo, capítulo 12, versículo 12, dice, Dios que ejecutaré, perdón, mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y ahora Getro dice, Ahora yo sé por qué venciste, triunfaste, liberaste a un pueblo oprimido. Ahora, este mensaje de liberación, de salvación, se empieza a expandir. Se empieza a expandir. Vamos a ir rápidamente. Ahora, a pensar en la narrativa de Génesis en cuanto a esto. Ahí yo puse algunas imágenes. Tenemos claramente ahí, en el principio, Adán y Eva, en el cual Dios dice, fructifíquense, multiplíquense. Lo hemos estudiado una y otra vez. La tarea de Adán y Eva era gobernar la tierra. Bendecir. Claramente tenemos luego la historia de cómo esto se fue declinando y cómo Adán y Eva, en este caso, no pudieron cumplir ese propósito de Dios. Ingresa el pecado. Tenemos el diluvio, tenemos luego lo que es la historia de Babel, donde las naciones se juntan para hacerse un nombre, ¿se acuerdan que ellos estuvimos estudiando? Para poder distinguirse y distanciarse de las demás naciones. Porque esta idea de hacerse un nombre era justamente tener un orgullo nacional, alejado de los demás. Y Dios, ¿qué hace? Entre comillas, hace un juicio y les reparte lenguas distintas, no pueden comunicarse y los obliga a expandirse. ¿Sí? Entonces tenemos ahí del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11, que algunos teólogos lo llaman como esa parte de de universalidad de Dios, de este propósito global de Dios. ¿Sí? Y luego tenemos el capítulo 12, en el cual luego de que se expandiera todas las naciones, Dios elige a una persona llamada Abraham. Y nos sentimos tentados a pensar, bueno, Dios se pudrió de la humanidad. ¿Sí? No quiere saber más nada de la humanidad. Está cansado de la humanidad. Ahora, ¿qué hace? Elige, en el capítulo 12 de Génesis, a una persona llamada Abraham y digo, bueno, por lo menos voy a poner a una nación en condiciones. No hay nada más fuera de la verdad que eso. Porque en Génesis, capítulo 12, ¿qué dice? ¿Cuál es el llamado de Abraham? Vamos ahí. Dice, Génesis, capítulo 12, versículo 1, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. En ti sabrán, serán, miren esto, benditas la nación de Israel. Todas las naciones, todas las naciones. Dios tenía el propósito al elegir a un pueblo para bendecir a la mayoría. Dios elige a una minoría para servir a la mayoría. Ese fue el propósito, ese es el canal de bendición que Dios eligió para traer bendición en el cual Israel una y otra vez no cumplió. Pero viene Jesús y empieza a exaltar la fe de los gentiles. Viene Jesús y se acerca a los extranjeros. Jesús es ese canal de bendición y entonces tenemos esa historia de Génesis en el cual Dios termina en el capítulo 2 eligiendo a una familia para traer bendición. Incluso hay un paralelo ahí con esto de reproduzcanse y Dios dice y bendijo Dios a Adán y Eva. Y acá parece lo mismo, parece que de nuevo este propósito, este Abraham es otro representante igual que Adán y Eva de bendecir ahora la tierra y continuamos la historia y fallan y fallan y termina el libro de Génesis con una persona que bendice a todo el mundo. ¿Quién es? José termina bendiciendo a todo el mundo. Vienen de todos lados a pedir la ayuda de José y ahí termina el libro de Génesis. ¿Sí? Interesante el Antiguo Testamento de Génesis nos muestra que Dios tiene un propósito global. Por eso es muy interesante esta historia de Éxodo capítulo 18 de cómo Getro este sacerdote extranjero termina recibiendo a Moisés. Bien, ¿cómo estamos? Bien. Si vamos a Mateo capítulo 21 Mateo capítulo 21 versículo 13 vamos a ver ahí a Jesús haciendo algo Mateo capítulo 21 13 del 12 Al entrar Jesús en el templo de Dios expulsó allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas los que vendían palomas. ¿Se acuerdan en el tiempo de Jesús cómo era el templo? ¿Se acuerdan que justo iba a poner una imagen pero no me dio? Había distintos atrios lugares en los cuales podían ingresar los judíos en otro lugar podían ingresar las mujeres por otro lado y los gentiles fuera podían ingresar hasta cierto lugar pero afuera y había muros pequeños muros incluso justamente había una inscripción ahí en el templo que decía que el cualquiera que pasaba ese muro estoy parafraseando cualquier gentil que se atreviera a pasar ese muro y entrar en un lugar donde podían solo ingresar los judíos iba a terminar muerto entonces claro quién iba a querer pasar por ahí ese era el templo ¿sí? en el tiempo de Jesús por eso también en la carta de los efesios cuando Pablo habla de que Jesús derriba esos muros de división está pensando en ese templo está pensando en el templo y dice que Jesús ¿qué hace? vuelca las mesas de los cambistas y miren lo que dice y les dijo está escrito mi casa será llamada casa de oración pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones Jesús está citando a Isaías vamos a Isaías 56 6 y 7 porque es importante esto Isaías 56 ¿qué dice? está citando un texto del Antiguo Testamento Isaías 56 6 y 7 a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre y sean mis siervos y a todos los que observen el día de reposo y no los profanen y se aferren a mi pacto yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para los judíos para todos los pueblos Jesús está citando a Isaías y está haciendo referencia a este texto cuando los judíos estaban poniendo una traba continua para que los gentiles vengan adoren exalten a Dios para estaban evitando que otros getros participen de la mesa como dices exalten y alaben a Dios los judíos entonces como va a decir Pablo en Romanos continuamente le pusieron traba al plan de Dios de bendecir a todas las naciones y luego tenemos a Jesucristo muriendo resucitando creando una iglesia en el cual ahora nosotros somos el canal de bendición a todas las naciones Mateo 28 la gran comisión si hechos en el capítulo uno se predicará este evangelio vayan hagan discípulos Jerusalén Samaria hasta lo último de la tierra Jesús ahora es ese líder que realmente puede cumplir el propósito de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra y nos invita a que participemos de su propósito de su misión y este propósito de misión es el corazón de Dios y este propósito de misión nos ayuda a nosotros a tener un corazón alineado con el Señor a darle las prioridades a la cosa que realmente le tenemos que dar prioridades a no mirar nuestro ombligo esta nueva familia que está basada en la vida muerte y resurrección de Jesucristo tiene ahora la misión de mostrar al mundo que Jesús es un salvador al igual que en el libro de Éxodo el propósito de las plagas el propósito de manifestar el poder de Dios era que los demás conozcan quien es Dios un gran salvador y el propósito de la vida muerte resurrección de Jesús es ahora comisionar a la iglesia para que vean yo vencí al pecado la muerte a Satanás vayan cuenten esto a todas las naciones muestren y cuenten que gran Dios soy el gran salvador dice el salmo 67 Dios nos tenga compasión y nos bendiga Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación que te alaben oh Dios los pueblos que todos los pueblos te alaben alegrense y canten con júbilo las naciones porque tú las gobiernas con tu rectitud tú guías a las naciones de la tierra que te alaben oh Dios los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra dará entonces su fruto y Dios nuestro Dios nos bendecirá Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra amén podemos decir amén amén traje por último un pequeño no se ve absolutamente nada pero para que ahora pensemos en nuestra actualidad hay un cuadro una gráfica en la cual en la línea horizontal están los años hasta el 2000 y en la línea vertical está la cantidad de idiomas que fue traducida a la Biblia y tenemos prácticamente desde el año cero hasta el 1800 apenas serán 200 idiomas hasta el 1800 18 siglos y desde el 1800 1900 al 2000 estamos hablando de más de 2500 traducciones de idiomas tremendo tremendo somos parte de esta misión somos parte y esto hasta el 2000 habría que ver qué pasó desde el 2000 hasta ahora con el avance de la tecnología y saben qué dice Mateo capítulo 25 24 14 cuál es una de las condiciones que Jesús venga que es el propósito de nuestro Señor cómo no podemos verlo que todas las naciones van a escuchar este mensaje y luego tenemos Apocalipsis donde nos muestra este cántico de toda lengua tribu y nación alabando adorando a nuestro Dios y miramos esto y guau guau el Señor está cerca y guau a pesar de nuestros errores hay un Dios poderoso que sigue cumpliendo su misión nos miramos nosotros hermanos y la verdad que al contrario tendríamos que ir destruyendo los idiomas pero el Señor es poderoso y sigue reproduciendo su mensaje sigue llegando a otras comunidades a otros pueblos porque este es el propósito de Dios y a pesar de que nosotros como Israel a veces pongamos trabas Dios va a seguir su propósito Dios va a seguir su propósito porque Dios es fiel que podamos unirnos a este propósito de Dios que así como Getro podamos ver ahí en él también este corazón de Dios oramos gracias Señor por tu palabra gracias porque nos alcanzaste Señor gracias porque llegaste hasta Argentina gracias Señor porque llegaste a este lugar y llegaste a este lugar Señor porque vos querés que todos los pueblos te alaben y tu mensaje llegó a este lugar te damos gracias porque hoy podemos alabarte y conocerte Señor que privilegio Señor llenanos de tu Espíritu Santo para que podamos tener este mismo corazón que vos tenés en el nombre de Jesús Amén